La compositora estadounidense Alex Shapiro, que sí es compositora, eligió para inspirarse para su pieza, para Rumor de Páramo, el cuento, bastante conocido cuento, de Llanos Llamas Luvina, en que se habla del ruido, el ruido ese, que es el silencio. Es muy triste el cuento, pero la pieza es bellísima. Amén. 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 Amén.